¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no caduque! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos con la primera partida de vuelta! A ver si todo anda bien Déjenme ultimar detalles por acá ¡Que se estaba armando linda la cagada! ¡Encima venía Nicó peleando como un campeón! ¡Y pum! ¡A la mierda! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos con la primera partida! ¡Ahí va! ¡Ahí va la partida! ¡Vamos a volver a porfiar! ¡Le voy a poner la cámara de vuelta! ¡Que para que le baje la resolución! ¿Para qué ande? ¡Vamos muchachos! ¡Se arranca! ¿No es cierto? Este mejor de 3 entre Nicó y Fire Mejor de 3 Que se van a estar jugando Se han rankeado hace un ratito Se han cagado un rato a golpe los muchachos Así que vamos a ver las partidas Luego vamos a ver los trailers del E3 Por supuesto si la tostadora nos lo permite Se escucha doble la música Ah, porque tenía abierto el... Se escucha doble la música Cuando dejo abierto el audio del escritorio Sí, perdón por eso Sí, es bastante molesto No me he percatado Quería venir derecho a las partidas Directamente acá Vamos a poner la niebla de guerra Y vamos a esperar que ahora sí funcione todo Como corresponde ¡Vamos che! ¡Vamos tostadora! Dice el patito ¿Cómo andas? Pato de barba, lechumacana Amigos, como les estaba contándose un ratito Eliminé el video, no lo busquen No hay parte 2 Arrancamos de vuelta por 9 minutos No vale la pena Tenemos a Fire con un coreano por acá Jugando con el color amarillo Comentaba hace un ratito Que tiene un oro bastante expuesto Pero siendo coreano Tal vez esta piedra Le venga muy bien En caso de querer jugar torres Vamos a ver como plantea Va a marcar una wall bastante extensa Por acá, por lo menos eso es lo que habíamos llegado a ver Y nada más No piensen que hemos visto mucho combate Nikov va a buscar madera hacia atrás Es bizantino, es una civi versátil Es una civi Que tiene la ventaja De tener las unidades contra unidades Sería lancero, guerrillero y camello 15% más 25% más económico Lo cual es bastante Por lo tanto te permite hacer un buen spam De porquerías Y salir a la cancha El coreano por su parte Como ventaja en el army Tiene los arqueros Que se mejoran Solo La defensa se mejora sola Así que todas las armaduras De la herrería Vienen gratis para el coreano Mientras que para el bizantino Los edificios duran más La edad de los imperios También sale más barata 33% más económico Lo cual es bastante Teniendo en cuenta lo caro Que es irsempreal Mil de alimento 800 de oro Menos 33% Realmente es una ganga Pero bueno Puedo predecir que Fire va a perder un aldeano Dice Omar Filio Vamos a ver como lo pierde Porque si perdí un aldeano Pero llegamos tarde a verlo Ahora vamos a ver como caduca Miserablemente Nico manda con su scout Por acá Para para papuri Como decía Nachito En su buena época Mirá por acá Ah que esté peor ahora Sino que Bueno le falta un poco de cabello Nada más Ayer estábamos viendo Este mismo duelo En el torneo de Nacho Pero por el torneo Esto es un arranque Que se ha jugado esta tarde Muy lindo el torneo de Aurus No sé si alguno lo vio ayer Pero bueno Estás chascón Juancet ¿Qué es chascón? ¿Qué significa chascón? Tradúzcame Señor Rolate Parte 2 Dice Acorde Rafa Cuando mi amigo Mi amigo El de la guitarra El de los tutoriales Si ustedes quieren Aprenderse alguna canción Pásen por el canal De Acorde Rafa Por ahí Que se manda unos tutoriales De la gran flauta El muchacho Mientras por aquí Acá está el momento Mirá este momento Este es el momento En el que el scout Que Nikov Empieza A hacer la magia Salud por el aldeano The Fire Amigos Y ahí se arma Bueno Sale la botonera Toda junta También se arma La cagada Nikov le mata Una mezcla de música Se arma la cagada Nikov le mata A un aldeano Fire Que ya arranca Muy pero muy mal Arranca 2400 Está con su smurf Nikov Mirá que bien Mirá que bien Kalash Nikov Por acá Un fenómeno Bien bien Un aldeano menos Vuelve a gualear Por este lado Sigue sin poner telar Usted no aprende verdad Parece ser que Fire No aprende pero importa Vamos a ver si Nikov Le da una chance Le perdona un poquito La vida Se va a gualear por acá Nikov Bastante amplio Por el fondo del mapa Bueno no tanto Aprovecha las maderas Por supuesto Para cubrir principalmente El oro Lo que se preocupa Nikov Por acá es por cubrir el oro Por lo tanto bueno ya Podemos deducir Que no va a ser todo Spam de porquería De Trash Units Sino que va a querer jugar Con alguna que otra unidad de oro Supongo En algún momento Lo va a tener que hacer Así que vamos a ver Cómo se desarrolla la cosa Vamos a tener después Un par de trailers De los juegos nuevos Que se vienen De De algunas que otra empresa Como Marvel Como Capcom Vamos a estar selecciones Cinco trailers Nada más para compartir hoy Probablemente mañana En algún otro directo Traiga algún que otro trailer Mirá Nikov por acá Todavía se sigue escapando Del scout de Firefighter Se sigue goleando Emplea 3 aldeanos Para el wall 4 ahora O sea que va a tener Una economía un tantito Más retrasada Que la de Nikov Que emplea Solamente 2 aldeanos Pero bueno 3 también para golear Parece ser Y de la forma que se golean Que los dos van a intentar FC Incluso Nikov ahora Agrega un segundo Campamento de madera Y se va a la edad De los feudos Con 19 aldeanos Lo cual es un claro indicativo De que va a querer salir Con scouts No sé si sea tan rentable Jugar scouts Teniendo en cuenta Que la base de Fire Va a estar completamente Gualeada Aunque tan grande Tan grande Y por ejemplo Está gual Está tan lejos De los recursos Que si te venís A pegar con el scout Por aquí Puede que tu rival No llegue a gualear A re gualear A tiempo Lo cual puede permitirte entrar Hay que ver si este es el caso O no Porque ahora parece ser que Fire Bueno sigue sacando aldeanos Va a sacar 22 aldeanos Está pasando del tiempo De arqueros ya Por lo tanto Podemos empezar a sospechar Que es FC No Va a salir el arquero Definitivamente Por lo menos va a upear 22 aldeanos A la edad feudal Así que ahí está Aparece Tommy Club Te mandé mensaje en Instagram Dice Uy la flauta Mirá que yo soy colgado Con Instagram Amigo me hacés acordar Que no publiqué nada Hay un par de gentes Que me van a matar Que no avisé Ah mirá Yo sabía que me olvidaba De algo Viste cuando te empezás A tantear los bolsillos Que te vas de un lugar Y decía algo Me estoy olvidando Y no tiene nada que ver Con los bolsillos Otra cosa Bueno eso es lo que me acaba De suceder Y me hacés dar cuenta Vos mi querido amigo Después me fijo Y te contesto Y bueno ya no voy a publicar esto Porque no vale la pena Pero no importa Estamos lo que estamos Amigos Somos los que somos Mi like fue el 30 Dice Mauricio Baez Como andas Mauricio Baez Aparece Césarcito Por acá Mi amigo Voy a venir de Atacama Directamente a chumir Un ratito Que pasa Que sopa Dice Jamie Altor Es rico una sopa No Una buena sopita Con papitas Zanahoria Un buen caldo De verdura Bueno Edad feudal Entonces para este muchacho Nikov tiene 21 bills Están dando de los feudos Y no hace nada Nikov solamente Se va a dedicar A hacerle ese Bumeo Cuestionable Bumeo De feudal Vamos a ver si le sale Fíjense que upea feudal Para meterle la haya A la collera Para empezar a granjear Y quedarse A la expectativa De ver que sucede Si el coreano decide Venir retorres Por alguna de esas cosas La vida Nikov tiene una piedra Muy expuesta A las dos Vamos a ver lo que Exploró Fire Déjenme chusmear por aquí Y Fire No exploró una goma Todavía Así que no sé Qué va a hacer Llega la edad De los feudos Y Y Y la arquería Y candela Bueno Va a ser lo mismo A chacollera Y se va a bumear En feudal Este muchacho Bueno Cosa que hacen Los pro players Ahora Últimamente Recuerden amigos Que se viene Una nueva expansión Mirán y Que cagón Se va a poner A buscar el oro De atrás Porque se está Muy expuesto O probablemente Así lo considere El De hecho Si está Probablemente A rango De ballestero De castillo De arquero feudal Realmente no Pero se asegura Nicó por acá No va a correr Ningún tipo De peligro Se asegura Por ahí Decía Se viene La nueva expansión En agosto Sale The town of the dukes En el caso De los duques Se viene Con dos nuevas Civilizaciones Y tres nuevas Campañas Una campaña Para los lituanos Una para los bohemios Que va a ser Una de las nuevas civis Y otra para los polacos Que va a ser La otra nueva civis De unidad única Para el bohemio Vamos a tener Una especie De tanque de guerra Así como se oye Bueno de madera Obviamente Y para el polaco Una especie De Robert Baratio Un muchacho Así que anda Con una masa De guerra Lo cual está muy bueno Creo que faltaba La unidad Del martillo Agregaron hace poco Con el búlgaro El kónic De la bola De guerra Un arma medieval Muy popular Que no estaba en el age Que decía falta La metieron Ahora van a poner La masa de guerra Por lo menos Dentro de todo Va a haber un par De cosas Va a haber un par De unidades Que creo que van a estar Buenas Hay que ver Como comentaba Nicobas un ratito En el twitch Mientras estaba rankeando Sigue todavía Cree que es innecesario Un par de nuevas civis Y bueno Realmente puede que ya haya muchas Pero va a estar bueno Que se yo Un par de campañas nuevas Para los que gustamos Por ahí jugar relajado Al age Y disfrutar una buena aventura No va a venir bien Que se yo Hay que ver Hay un par de unidades nuevas Para el editor También No es cierto Que va Hay una que va a ser Una especie de caballero teutónico Con una facha Muy buena Muchos lo habrán visto ya Ese caballito blanco Todo entuniqueado Con las cruces Templarias Así que Vamos a ver Que estadística tiene Seguramente En el canal de Mike Empire Se va a hacer lo que hace siempre Eso de De enfrentar 10 unidades De ese tipo Con 10 unidades De todos Otros tipos Y demás Pero bueno 8 suscriptores Y llegamos a los 2K Dice César Ah amigo Que manera Que manera de crecer Mirá que Lindano Nino Que lindo Que hace Faust Aguirre Comanda a mi amigo Eduardo González También aparece por aquí Que aflojen con la sim nueva Dice Mati M Hay muchos corazones Divididos con el tema De las nuevas sim Dicen unos que no quieren saber nada Y otros que están contentos La mayoría no quiere saber nada No Que se yo Edad de los castillos Por acá para Nikov Que aprovecha la bumiada de feudal Para conseguir un relativo Buen tiempo Siendo que su rival No hace nada Está bastante bien También quiere saber Edad de los castillos Va a empezar a juntar piedras Va a querer jugar Tal vez directamente Unidad única Carreta de guerra ¿Por qué no hacerlo? Es una unidad tan Pero tan fuerte Que juntando una buena cantidad No hay más que monjes Que te paran Porque otra cosa No te sirve demasiado A menos que lo agarres Con los piqueros Si llegás O la guerrilla La guerrilla es una opción Pero tenés que tener Una buena cantidad Es muy fuerte Tiene mucha vida Y muy buena armadura Antiproyectil La carreta Creo que va a jugar carreta De hecho ahora agrega Dos aldeanos más en piedra Va a tener cuatro Los de la fruta Van a ir a la piedra Definitivamente Fire El brasilero Va a querer ir a jugar Con un castillo ¿Qué pasa? No pasa nada Además va a salir scout Después no jugó nada Simplemente puso Ver con establo Bueno los camellos Los camellos Pueden llegar a ser Una buena unidad Para conterear Las carretas Son baratos Los del bizantino Por lo tanto Podés hacer un buen spam 25% menos de costo Supera incluso El descuento Del establo bereber Que es de 15% En castillos Así que muy bueno Lo que pasa Que no tenés pureza de sangre Y te quedás medio flaco El camello Pero puede llegar a funcionar Vamos a ver Que hace una vez Llegado la edad De los castillos Calculo yo Por el excedente De madera que tiene Que va a querer agregar Tres centros urbanos Y jugar una partida Lo más conservadora posible De hecho Fíjense por acá Si no te invita Este sitio A colocar un centro urbano El segundo No sé dónde lo colocará Pero Creo que si hay un centro urbano Que colocar Tiene que ir en esa zona Vamos a ver Que hace Nikok No agrega segundo establo Por lo tanto Va a jugar un papel Meramente defensivo Y de boom Va a tratar de sacar ventaja Para luego Para después Probablemente Considerando que su rival Va a jugar Carreta única Carreta guerra Su unidad única Va a tardar un huevazo Tal vez se pierda un poco de boom Por intentar jugar eso Pero No sé Vamos a ver Tiene un montón de lanceros Ya por acá Porque había el establo Fijate que error Bueno error no Porque en algún momento Nikok va a usar el establo Sale con jinetes ahora Así que no es un error Pero creo que es un gasto Bastante innecesario Estando totalmente igualado Sabiendo que te viene Con unidades melee Sacar demasiados lanceros Podría haber utilizado Esa economía Para otra cosa Vamos a ver Ahora Ya llega la edad De los castillos El coreano Mete la carretilla Mete la segunda mejora De la madera Mientras que Nikok Mete la segunda mejora De la madera Y la carretilla Lo mismo Pero lo digo al revés Bueno acá ya fue Lo del centro urbano No sé qué es esto Nikok ¿Qué es esto? Oh Nikok haciendo cosas raras Mirá Este escalaje Nikok Subió una puerta Para demolerla Nikok quería un poco de polvo Por acá en su casa Porque las aldeanas No verían Mientras tanto sale por este lado Con un par de jinetes Y un par de lanceros También Nikok Se va a encontrar con un lancero Dejame el lancero Peleando contra el lancero Y no me desperdice La vida del scout Me dijo Bueno no desperdice La vida del scout No importa demasiado nada Agrega segundo centro urbano Por este lado El brasileiro Agrega segundo Por ahí arriba Bueno se va a dedicar A bumear antes del castillo Por acá Nikok También hace lo mismo Subió un centro urbano En cualquier lado Menos donde yo pensaba Que lo iba a colocar Saca una catapulta Es tan paranoico El muchacho Uno saca lancero por las dudas El otro saca catapulta por las dudas ¿Qué pasa? Juega en el age Vamos Es una rankeada de esto Ahí tenemos centro urbano adicional Amigos Este fin de semana Comienza la Red Bull Bolo 4 Comienza la fase de grupos Así que ahí vamos a estar cubriendo Todo el evento Por supuesto Como ustedes ya sabrán En diferido Porque es un evento privado Y eso Pero bueno Lo vamos a estar haciendo Yo aviso para que se vayan preparando Por si alguno llega tarde Del trabajo O lo que sea Se viene Se da una vuelta por este lado Y lo vemos Tenemos 7 unidades militares Para cada uno Nikob tiene un aldeano más Dos ahora Y va por el tercer centro urbano Así que se van a remilboomear Vamos a ver que sale Fabio ya casi tiene la piedra Por un castillo Vamos a ver si decide Colocar un castillo o no Esto es casi en vivo Teirito Cejan No es en vivo Se jugó hace una hora Más o menos Esta partida Las otras dos Que voy a transmitir Se jugaron hace Más o menos un ratito Ahora Nikob Estaba jugando contra Dragon Resulta que se empezó a encontrar En ranked con otro personaje Estaba esperando que se junten Más partidas Pero como salen estas Y bueno Vamos con lo que hay Nikob trae la catapunta Mata a la otra aldeana Ya va Dos a cero el KD Aldeanístico para Nikob Tres a cero el KD general Porque le ha matado otra cosa Que no sé qué lo que es Pero ahí está Qué lo que es Dice El campesino este Era vos, ¿no? Todo el día el campito Empezás a hablar como el ojete Ahí está Empieza a penetrarlo Nikob por acá Lo va a querer empezar a apoyar Haber cuidado Torre defensiva para el coreano Torre que va a ser Torre de vigilancia ya Se mejora sola la torre del coreano Jinete que va pegando A la empalizada Ahí está Vamos a dar un carro Ema toma Alan Monk También aparece por aquí Lanceros que reciben Un catapultazo Se pegan la vuelta No quieren correr más riesgo Han actualizado el Capture Age Eso contaba Y halagaba eso Antes de que se me caduca Ahora no voy a decir Demasiado nada Pero Sí Han actualizado el Capture Age La versión premium Está muy buena Probablemente la adquiera Ojo con estas torres Que se vienen aproximando De la mano de Fire El coreano tiene que meter El más uno de defensa Por lo menos De ataque para la torre Digo Para tener un poco más de rango Fíjense que tiene 8 puntos de rango Y no llega al centro urbano Con el más uno Ya calculo que si no llega al centro urbano Hasta el Diana Tal vez la puede llegar a lastimar un poquito En la espalda Y si mete el más dos Bueno ya creo que sí Puede llegar a empezar a molestar bastante Por ahora se asegura De subir una torre Que proteja a la otra torre Que va a subir ahora mismo Escorpión de Nico Por acá Nico es bizantino Tiene la guardia urbana Desarrollada gratuitamente también Por lo tanto Divisa que su rival Le está colocando torres Por lo menos esta otra Y llega un par de escorpiones Por acá de Nico Que pueden llegar A muy eficazmente Evitar de hecho Lo que están haciendo Evitando esa torre Menos mal que subiste Esa otra Fai Si no ibas a caducar De manera miserable Toma combate por acá Nico directamente Contra toda la cantidad De lancero que tiene El enemigo Pierde un camello Pierde un scout Pero gana el combate Pega la vuelta Con la catapulta Por aquí La recorre todo el mapa Esa catapulta Para nada Ahora con la Cuando llegue la catapulta La va a poder destruir Esa torre Sube otra torre Al lado de la torre Para un poquito Fire Que está tal vez Gastando demasiado Podría haber subido Un castillo No sube el castillo Pone 500 torres En su casa En la casa del enemigo Mira puso una Dos, tres, cuatro, cinco Torres en su casa Y pone dos torres aquí Una que no sube Otra que sí Y otra que también Deberías empezar A hacer apuestas A ver cuántas veces Ripea la machine Dice Murión Chai No seas malo No seas malo Se pega la vuelta Por este lado El escorpión Sube una casa Nikov O Kalashnikov Por aquí Ojo con el lobo Que se va a enojar Ojo con las torres Que van a caducar Igual andar reparando Escorpiones Y desperdiciando así Su salud No tiene sentido El escorpión No le hace daño A las estructuras A las estructuras En general Taller Y cuartel Adelante Para Fire Creo que va a querer Sacar lanceros Y catapulta Lancero y catapulta Tiene que escoltar Con monjes Ya tiene una reliquia Por acá Fire Se va a defender con monjes Nikov no está para nada Atento Va a perder un Finete supongo No, pierde nada Factor suerte Está con Nikov En esta partida Habremos si coloca Y desarrolla la redención Por este lado Fire para poder Convertir las catapultas O si simplemente Espera hasta tener un castillo Y se defiende Del push con eso Probablemente lo haga Enrique González Bienvenido amigo Gracias por esa suscripción Gracias por sumarse A la familia De este humilde canal Acá si llegamos a 2000 subs Gracias a cortes Rafa Juan El capturenage Que estás utilizando ¿Es el free o el pago? Es el free No me quería arriesgar A meterme el de pago Porque no sabía Como me iba a ir Acá en el canal nuevo Pero ahora creo que Ya puedo considerar Pagar la suscripción No es nada Creo que son 5 o 10 euros Al mes Creo que Si le sigo metiendo Esta constancia Vale la pena Porque ahora han agregado Unas nuevas Features Como se dice Unas nuevas Características ¿No? Que lo hacen Muy muy bueno Te cuenta incluso El APM de los jugadores Está buenísimo Ayer está mirando El canal de Nacho Y se me caía la saliva Edad imperial Para Kalashnikov Aprovechando el 33% De descuento Así que Va a bupear muy rápido Imperial Nikov Ya tiene piedra por un castillo Cuidado con eso Bienvenido Daniel Pukar Como anda mi amigo Creo que leí como el culo Pero bueno Bienvenido Daniel Gracias por estar Gracias por sumarse Tenemos catapultas En el medio del mapa Para Nikov Una base que se expande Hacia el frente Agrega triple galería De tiro con arco Parece que va a querer Sacar arbalestas En grandes cantidades Nikov Ojo con la catapulta Que saca para pujar Para acá Fire Pero que mal Pero que mal Esos jinetes Así en bola Como vienen Sin armadura Ni nada Logran abatir la catapulta Uno y dos Castillo para Nikov Para repeler ese push Y también las torres Por lo tanto Ahora toda esta inversión De Fire Va a quedar por completo Obsoleta No fue para nada Bueno este push Más vale Parece una cosa De novato No está bueno La idea tal vez Haya sido Eliminarle los recursos Minerales a Nikov O algo Pero ni siquiera Es como Pullarle el TC Y nada más Mirá mirá lo que hace Fire No sé si está Muy bien Ay Dios mío Nikov Ay le agarra el castillo Y lo da Utesquea todo Lo ve lo ve lo ve lo ve Lo ve el aldeano Martillando la nada Sube el castillo No sube Aldeano que recibe piedra Un aldeano menos Ay 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 Pega Nikov Mandame un jinete Mijo Nikov ya sube ese castillo Puede huarecer o no Puede retirarse o no Estos jinetes Podrían ir al frente Esta catapulta Está haciendo una magia tremenda Me dio redención Ojo Ojo no 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 Me dio redención Me dio redención Pensé que le estaba Comitiendo a catapulta Pero la catapulta no Sino los lanceros Igual Ponele Va a subir el castillo Pero la cantidad De aldeanos que ha perdido No la ha perdido Nikov Y ahora tiene una ventaja De unos 15 aldeanos Aproximadamente Lo cual es un montonazo A esta altura de la partida Están imperialmente Balística Brazalete de cuero Empieza a sacar guerrillero Mirá vos Lo va a querer A conterear directamente Salve que va a contribuir El castillo Y que va a venir con carretas Entonces hace Guerrilla Guerrilla muy barata Que va a tener La ventaja tecnológica De imperial Fijate que Fayer va a estar Por picar imperial En cualquier momento Pero Nikov pone un taller Adelante Probablemente para querer Empezar a sacar algún que otro Ariete Considerando que su rival Va a jugar con unidades de rango Un ariete tal vez Sea la mejor opción Tal vez el castillo Para sacar algún que otro Trebuchet Una mangana por ahora Para Nikov Curioso Curioso Mirá Jurado que iba a sacar Algún que otro Algún que otro ariete Pero no Parece ser que Nikov No quiere seguir jugando La catapulta Le dio semejante alegría La catapulta recién Matando un montón de tatianos Que por qué no Seguir intentándolo Y para por acá Se automata Ah no ¿Qué es esto? Una catapulta Me parecía que era de Nikov Pero no era de Nikov Cuidado con esto Quiere convertirle La guerrilla Acá desperdicio de fe ¿No? Quiere convertir la guerrilla A convertir la guerrilla Una guerrilla convierte Sacar la catapulta Y esa catapulta va a morir Creo que metió retención El coreano Bueno ahora tiene Edad de los imperios Gerardo Juanse Me alegra la noche Con este directo Día bastante chote Dice Hugo Romero Por favor amigo Olvídese de todo Lo del día de hoy Relájese un toque Que mañana será un nuevo día Mi viejo Espero que comience un poquito mejor A partir de mañana A la semana 72 y subiendo Vamos con esos likes Caso che querido Mucha gente Hoy nos peleaba tanto Comenzaba la noche En el castillo Tenemos leva En proceso de desarrollo Y Nikov le va a empezar A robar el oro de la cara Al coreano Que intenta Seguir poniendo alguna Que otra torre por este lado Pero ya sin mucha probabilidad De éxito Manuel Carro ¿Cómo andame? Ahora se suscribe Hace dos años Que está viniendo por acá Recién ahora se suscribe Mirá que amarrete Que amarrete Manuel Pide like Y no se suscribe Bienvenido amigo Química para Nikov Ojo con los cañones Danieles pueden llegar a ser Una de las mejores opciones Que tienen ahora Para pelear contra el coreano Bueno cualquier cosa que haga Nikov Creo que ya está bastante mejor Que Fire Está mucho más boomeado Tiene mucho más army Está a una edad más adelante Pese a que su rival Esté upeando Este es el más uno de defensa Para la caballería Pero no se que va a querer hacer Realmente Quiere jugar jinete con el coreano Bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque no le veo mucho sentido Realmente Nikov Te saca dos o tres camellos Y te arruina todo Ahí va a salir por acá Con un lanzapiedra Va a poner otro castillo Nikov No definitivamente viene mucho mejor Esta partida para el argentino Y si definitivamente Viene mucho mejor Sube torres por todos lados Está desesperado por las torres Por acá el coreano Sube un montón de establos Probablemente confiando En su economía Para poder producir Una buena cantidad de jinete Mete caballería ligera Para matar a los monjes Bueno No hay monje Ni siquiera de parte de Nikov Para matar a la guerrilla Tal vez venga bien Un par de ligeras Pero tampoco tiene un granjeo Abismal, brutal Que diga Bueno Le va a permitir sacar Una buena cantidad ligera No tiene 39 granjeros No, 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 no A mí me parece Que sea lo suficiente Incluso Nikov Sin estar jugando Con caballería Tiene 34 granjeros Se sigue pegando Una bumiada tremenda Sigue sacando aldeanos A tres centros urbanos Se repliega Porque no Intienta más torres Pero ya es un desastre Ya es un desastre Hay un par de Wagons por acá De carreta de guerra Pero no No funcionan A ver por acá Esa guerrilla de Nikov Si hace algo No hace nada todavía El argentino Pero un poquito por acá Bueno si hace Está rompiendo este castillo Con las apiedras Avanza gradualmente Cebalosa Bienvenido Cebalosa Gracias Che Por esa suscripción Cuatro más Y llegamos a los 2K A alguno que ande de pasada Por acá Suscríbase No importa que después No vuelva Métale la suscribida Llegamos a 2K No vamos todos contentos Armadura de cuero Por acá más 2 de defensa Para los arqueros Y los guerrilleros De Nikov Tres lanzapiedras Por aquí Una catapulta Que está esperando Que alguien se aproxime Para rajar sus piedras 2 de defensa Para la caballería Para el brasileiro Y la está pasando Muy pero muy mal Amigos Definitivamente No le está pasando nada bien Nikov marca la cancha Con Castillo Castillo fíjense Muy adelantado De parte de Nikov Agrega la haría Cuidado con esto Va a salir con un par de ligeras Puede intentar flanquear La base de Nikov tal vez Para poder intentar Hacer algo de daño A la economía Aún así Nikov Está re buñado Nikov Última mejora de defensa Mirá la economía Nikov ya casi le alcanza Para la maravilla Sigue un poco más de piedra Pero que bárbaro Meteste un lomo completo Y se corre con un lomo completo Me acaba de meter Un returio Un ciego GG Que me recomienda Para levantar la pila Ay si está caducado Un buen descanso Normalmente es lo que mejor funciona Mi querido amigo De México Luis Pero No sé No es muy largo Tampoco el directo Que traigo hoy Así que si te la bancás Quédate por acá La guerrilla de Nikov Está sufriendo un poquito Por acá Fíjense lo que banca La guerrilla Con la defensa Contra los Los usarcitos Los usarcitos Que vienen por acá Sin ataque Ni nada Sacan siete El guerrillero Se defiende Dos Y ahora se va a defender Cuatro Tres va Así que le hace Cuatro puntos de daño No es mucho No es mucho Pero bueno Sirve Ahora Nikov puede empezar a meter Claro Más uno de defensa Para la caballería Bienvenido a Municipalidad de Lima Mirá Qué grande la Municipalidad Se va suscribiendo por este lado Y tenemos el GG de Fire Una partida Desastroso Desastroso Ah mirá esto Buena Muñeco Vamos Carl Feroz Bienvenido amigo Fíjense por acá ¿Qué es esto? Esto no estaba antes Esto es una cosa Yo pensé que solo salía en el pro Mirá y te lo quieren vender los culiados Bueno Ya te lo voy a comprar ¿Qué es esto? Fire 17 Nikov 52 Performance Mayor creado Ah el ejército que ha creado más Ha creado 52 guerrillero Nikov Y lo que más creó Fire Por acá fueron 17 usars Una pena La partida Ahí si pongo Statistics Oh Uhlalá Qué fenómeno A ver Déjenme que vea esto Todos los jugadores seleccionados A ver Fire Ajá Individualmente Te muestro Bueno no Poneme todo querido Poneme todo Clásico Profeature Ah no Mirá cómo quieren Sartar Tecnologías para mostrar Económicas Profeature Bueno Los tengo que comprar Definitivamente la gente de Capture Edge Quiere que lo compremos Porque no te deja titlar nada A ver si puedo ir a los militares Por lo menos 56 barra 15 El KD A favor De Nikov Qué paliza que le ha pegado a Fire Esto fue una paliza Amigos Tremendo Le ganó los tiempos De Up Le jugó raro Fire Igual también Nikov no jugó Demasiado Muy Muy sólido Que digamos Pero Bueno Estuvo bastante Bastante interesante La partida Vamos a pasar Ahora si A la segunda Partidita A ver cómo se hace ahora Con esto Esto es distinto Bienvenido Ari Dubalín Gracias por esa suscripción Ya casi somos 2K Uno más Falta Ahí va a pasar justo El casual que se va a suscribir Y llegamos a los 2000 Qué lindo Qué lindo Sigue tirando error esto Vamos a pasar a la segunda partida Entre Nikov y Fire Amigos A ver Es esta Esta que tengo por acá Que es Arraseno Contra Portugués Sí Tengo que volver a conectar el juego Ni nada acá Bueno Parece que no A ver Partida Número 2 Amigos Tenemos 1 a 0 Para el argentino Ahí está Bueno ahora carga de una La partida Fíjense Qué bárbaro Sí Tenemos 1 a 0 Para Nikov Tenemos ahora Segunda partida Y en esta partida Tenemos a Nikov Que va a jugar con Zarracenos Civil De los arqueros Que rompen Casas y los camellos Con más vidas Del mercado Que está rotísimo Mientras que por acá Fire Va a jugar con Portugués Es un descuento De 20% De oro En todas sus unidades Creo que es la cualidad Principal para mapas De tierra Para esta civil Que es mundial Es muy buena en agua Pero bueno Tiene ese descuento En oro Que la hace muy buena Para pelear por tierra Para pelear crossbow Es totalmente viable De jugar crossbow Y o jinete Con esta civil Fíjense que tiene Todo el árbol De tecnologías Por completo Tanto tecnologías Económicas Como militares En la herrería Tiene todo Así que es bastante completo Es una de las civil Menos utilizadas Estadísticamente Según dice La info En la página del age Es una de las civil Menos usadas Pero es buena civil A no menospreciarla Bienvenidos Ciudades inclusivas Qué lindo Soy del 2k No sé No puedo ver yo de acá Pero seguramente Alguno de los mods Va a avisar Cuando lleguemos Y si no Si no fuiste vos Fue quien se acabó De suscribir recién Alguien debe ser Ojo Qué lindo Gracias ciudades Por suscribirse Ciudades Municipalidades Se vienen suscribiendo Me van a querer Contratar en cualquier momento Para hacer una propaganda O algo Bueno Tenemos a Kalashnikov Por acá Fijate que tiene El oro principal Y las frutas Muy expuestas Muy hacia adelante Un mapa detestable Para Nikov Realmente un mapa Muy pero muy feo Tienen por suerte Esa madera hacia atrás Pero bueno Madera Madera es madera No es el oro Mirá En cambio Fire por acá Mirá Les ponés un campamento Minero Acá en estos Cuatro cuadritos Y los aldeanos Y los aldeanos Van a estar en la gloria Supongo que no se Dosquearán nunca Es un oro Perfecto Al igual que la fruta Mirá que la fruta Les ponés un molino acá Y ya está Y automáticamente Los recolectás a todas Con una eficiencia Perfecta Hay un nuevo Marcador Por acá Que yo vi ayer Cuando lo estaba explicando Nachito Que es el porcentaje De eficiencia Aldeanística ¿Cierto? Hay que ir viendo Cómo funciona esto ¿No? El tiempo de ideo Si tenés más alto Este porcentaje Porque estás más Al pedo Con los aldeanos Hay que tener cuidado Van 1.990 Dicen el chinito 2K 2K Vamos Che Vamos Llegamos Faltan 2 nuevamente Hay gente que se está Desuscribiendo Seguramente Algún troll Se está desuscribiendo No pasa nada Amigo Miren por acá Va a empezar a sacar 10 de oro Probablemente Fire Va a querer salir Con milicia Parece ser Que sí Todo parece indicar Que sí Va a ser Drush 14 aldeanos Y cuartel Probablemente vamos a ver Si hace eso O si no Tukitula y caso Dice Felipe Vamos a ver Qué tal sabe Che por este lado La partida Molino hacia adelante Para Kalashnikov También es una linda fruta No sé si no fuera Porque está muy hacia adelante Tiene una fruta Con una forma Última tal vez ¿No es cierto? Así que lo pone A un cuadro de distancia El Molino de Nikov Además para poder Gualearse ahí Con una 2 empalizada Ya se cerraría Por completo En caso de milicias Es la mejor forma De defenderse de Nikov Que creo que viene Con una exploración Prácticamente perfecta En cualquier momento Se suscribe Municipalidad de la Bolalle Y cagaste A pagar impuestos Es muy probable A mí no me extrañaría nada Ahí el YouTube De la Secretaría de Cultura De la Municipalidad De la Bolalle Se puede llegar a suscribir Y estaríamos hasta las manos ¿No? Que no era Que hacías música Vos ahora Le vamos a cobrar impuestos La gente dona Gracias amigo mono Por ese slingazo Gracias por ese aporte Primer ingreso De la jornada Un fenómeno Gracias monito che Por estar Y por la Por el slingazo che Viejo Ya tenemos por acá Un cuartelito de Nikov Para gualear las frutas Una empalizada de Nikov Para gualear las frutas Porque acaba de explorar Con el explorador Que se viene en las milicias Hacia adelante Spire sale con un simple Drush de la edad media Y mete Terar Nikov 19 aldeanos Y probablemente Upee Por lo tanto Podemos empezar a pensar Que va a salir Scouts Aunque se sigue metiendo Más aldeanos Probablemente Lo único Que quiere hacer Con el telar Es que no Lo maten las milicias De hecho no 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 Igual ese guarde Se ve Le está peleando Le va a querer Upee rápido Nikov Upee 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 perfectamente bien Le sobra uno de alimento Nada más Y se va la edad De hilo feudos Mientras Fire Drush FC Vamos a ver si es FC Voy a dejar cliqueado El centro urbano de Fire Para ir analizando La Analizando lo que hace ¿No? Milicias Vienen por acá Buscan el punto de presión Fulará señor francés Dice Carferos Comanda Che Comanda Juan Caliani Ese brebaje Mágico Es un juguito de Vacon Soda Mirá Mirá el rojizo que tiene Mirá como tiembla Mirá como tiembla Hermoso Bien amigos Tenemos el explorador Por acá viendo Como Nikov Se igualiza toda la madera Como no lo van a matar Por lo menos No por ahora Se va a ladrón de fuego Se agrega Un campamento minero Parece que va a querer Lupear rápido Simplemente para salir A jugar al arquero Veremos si le da la economía Para todo a Nikov Hay que ver Me pidió 19 builds ¿Cuál para salir al arquero? Está bien Bueno Nikov Ustedes ya saben Se caracteriza normalmente Por tener unos Unos will orders Perfectamente Implementados Ejecutados Unos tiempos De up maneja a Nikov Está jugando tan bien Nikov La puta madre Que me dan unas ganas De que juegue la Red Bull Y la rompa toda Después probablemente caduque Y nos decepciona a todos Pero bueno Bienvenido Guido De Graf Gracias por esa suscripción Mi amigo Ya supongo que es un sub De cerca de los 2K Así que Es un honor Que se suscriba Mi querido amigo Hacha De doble filo Para Nikov Por aquí Engualiza la fruta Nuevamente Y sube la galería Y con los arqueros Va a poder repeler el Drush Pero ojo Porque Fire Muy probablemente Saque arqueros también Vamos a ver Si tiene un montón De aldeanos en oro Así que si va a querer jugar Probablemente doble galería De tiro con arco Para aprovechar el descuento No me extrañaría En absoluto Nikov Por ahora va a ir Con una sola Supongo Para darle un tanto De prioridad A especular El desarrollo de la partida Para esperar un poquito No abusarse tanto Y si la cosa va tranquila Tal vez supear Antes A la edad de los castillos Probablemente ayudándose Con el mercado Vamos a ver Vamos a ver Porque por acá Se van a venir arqueros Tiene pinta De doble galería No agrega tanto Al diano De todas maneras Pero Pero Ahí tenemos la galería Para Nikov Para el más uno Ya con un lancero Y un arquero Repela la ofensiva Por lo menos Evita que la hagan daño Ahí va la primer galería De tiro con arco De Fire Y no invierte Nombre de arma Y si Doble galería Definitivamente Doble galería Para el brasilero Va a querer jugar Bastante agresivo Vamos a ver si Nikov Tiene lo que se necesita Para poder bancar la parada Por ahora Sobre la galería De tiro con arcos Junta arquera Arquero desde antes Mete solamente Lo mejor del hacha Fire también Nikov junta desde antes Pero económicamente Bueno Vamos a ver Que tal le va Tenemos doble galería Sí Definitivamente Le va a poner como loco Este muchacho El descuento del portugués Es importantísimo Para amasear desde temprano Tenemos hombres de arma Ojo con la madera Nikov comete un error Por acá Y esos hombres de arma No le van a perdonar Un aldeano Mercadito Mercadito para Nikov No se desespera Va a jugar un papel Meramente defensivo Tiene el scout todavía Para sacar información De que es lo que hace Su enemigo Aún no explora La galería de tiro con arco Pero trata de hacer daño Y le mata un aldeano A Fire Nikov está on fire En fire está No tendría que perder La exploración Nikov Ah pensé que le iba a perder Pero no La retira justo al último Los hombres de arma Están esperando No Ya se van Son impacientes Fire no tiene paciencia Agrega segunda galería Ahora también Nikov Bueno Se va a meter en el barro De feudal Nikov Nikov se va a meter El barro de la edad de los feudos Y va a querer jugar Ballesteros directamente Mano a mano De feudal Contra su contrincante Por acá que saca Alguna que otra guerrilla Muy inteligentemente Para mixear Nikov sigue Full arquero Full arquero Y full arquero Nada más que arquero Ese oro está muy jugado Ese oro está bastante expuesto Y tiene mucho ojo con eso Llega a perder el combate Va a tener que meter una torre Así que mejor que todavía No ni piense En vender La piedra Ojo por acá Ojo con esto Está buscando el error Fire Está buscando el error Hace rato que viene Ve si los palitos se cayeron Ve que no Sigue peleando Contra la empalizada Sabe que Nikov En cualquier momento De esa manera Se le termina o lo traiciona Así que es un buen punto de presión El que decide Tomar por acá Ojo que tiene la guerrilla Nikov llega por acá Agrega la guerrería Nikov llega por acá Ve una sola galería Nikov Bienvenido Leonardo Palavecino Como el chaqueño Mirá ¿Cómo andás amigo? Gracias por esa suscripción Viejo Ahí tenemos Uy 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 Acá la puede pasar mal Fire Acá la puede pasar Para la cagada Fire Santiago René Gasangne Bienvenido mi amigo A ver Mirá 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 Por acá Tiene que salir a defenderse Fire No 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 Decide directamente A atacar Decide directamente Hacia adelante Conozco a Leitch Hace un montón Pero vos el loco Y Manquete me alegra A mí me hacen dar ganas De seguir viendo Y jugando Age Qué pedazo de personaje Manquete y el loco ser Qué ganas de juntarnos Tomar una birra Que tenemos O no algún día Qué lindo sería Gracias amigo Por ese linkazo Gracias por estar Y gracias por disfrutar Lo que es la idea Ay Nikov Ay un aldeano menos Para Nikov Lo ataca sobre la zona del oro Para este lado Fire Le va a agarrar la guerrilla Con el scout Y los hombres de arma No está bueno Lo que está sucediendo En la Argentina Tiene que meter una torre Pero ya vendió la piedra Fíjense qué boludo Nikov Ha vendido la piedra No le Ahora necesita la piedra Para poner una torre Mirá Como un sonso Va a ir a ponerle El campamento minero Mala maniobra Mala suerte O mala toma de decisión Establece un poquito de todo Le ha tocado Uy Le ha tocado a Nikov Y ahora va a tener que empezar A Qué es eso 14 Dice por acá Pensé que iba a tirar el GG Digo no Nikov No siga siendo Nikov Por favor Los Kalash Nikov Acá Cuidado Ah mira como le quiere focusear Fire está Encendido Estaba atento Le quiso focusear el scout Con el hombre de arma No lo logra hacer La guerrilla ahora de Nikov Va persiguiendo a los arqueros de Fire Los arqueros de Nikov Van a atacar a los Fire Así que ojo Que todavía tiene grandes chances De hacer algo de daño De contraatacar En aldeanos Siguen exactamente En el mismo número En unidades militares Siguen exactamente igual también Bienvenido amigo Ricardo Gerardo Estaba muy compenetrado Con la partida No lo saludé Ahí tenemos Nikov todavía sobrevive Se salva Y saca piedra Por la duda Pongo una torre por acá Ese aldeano está trabajando De una forma Bastante no eficiente Ahí le va a atacar la piedra Ahora el guacho este Ojo mira Muy inteligentemente por acá El portugués pone una torre Y se salva Los problemas de la madera Y del oro Realmente un mapa Bastante agradable Para Fire Como lo decíamos al principio Y ahora lo está aprovechando Perfectamente bien Nikov migra a los aldeanos De la piedra Al oro nuevamente Porque no hacerlo Tiene guerrilla Para defenderse por este lado Pero llegan por el otro Los arqueros Y esa aldeana que goleaba Esa aldeana que goleaba Va a caducar No No sé si la discreta Pero aquí ya está abierto Por suerte los hombres de armas Ya no están Pero sigue abierto Saca guerrilla Combinado con arqueros Por este lado Fire Con lo cual repele la ofensiva Se va a meter por este lado Fire Fiestita Fiestita en la madera de Nikov Logra golear Ah Nikov Qué rápido que estuvo ahí Pero igual la madera No está trabajando Esa aldeana se va a morir Ay que aldeana pelotuda Pegue la vuelta caballero Pegue la vuelta A buscar otra madera Cada vez más lejos Cada vez más expuesto Cada vez más peligro Se le viene la rodeada Lo viene persiguiendo por acá No le alcanzó la piedra Para la torre Nikov Comprame la piedra Que vendiste No sea sonso Y ojo que hoy el portugués Va bastante lindo Rumbeando hacia la edad De los castillos Guarda con esto Nikov tiene mucha economía Idle De hecho vemos por acá El número Y nos dice clarísimamente De que Nikov viene Manejando una peor eficiencia Laboral Que su contrincante Así que A ponerle pilas A ver Mucha guerrilla No sería mala idea Por parte de Fire Meter un establo En este momento Pero parece ser Que más que nada Se va a querer ir A la edad de los castillos La economía rumbea Viene torre No Ojo Ojo que le va a apostar Todo a la ofensiva A Fire El brasileiro Se pone como loco Está matando a toda Nikov no tiene suficiente guerrilla Para defenderse Esta guerrilla Tampoco tiene un establo Para sacar un scout o algo No está pasando nada Viene el argentino Amigos Ese oro Está expuesto Podría valerse De sus aldeanos Para pelear un poquito Pero el tema es que hay arqueros Que apoyan Los arqueros matan al diario Los guerrilla tal vez no Pero los arqueros sí Ahora Junto a una buena cantidad A ver cuántos tenemos en total Tenemos una barrita de vida Que les favorece a Nikov Por este lado Tenemos ocho guerrilleros Siete arqueros Contra tres guerrilleros Siete arqueros Pero llegan los refuerzos Gracias Emma Toma mi amigo Flautesco Por ese lingazo Llegamos 2K nomás Vamos che Qué lindo Gracias por ese aporte Gracias por ese apoyo Gracias por su palabra Mi querido amigo Emma Está perdiendo mucho Por acá Nikov Sobre todo Tiempo de aldeano Y tal vez Algún aldeano Dentro de todo el aldeano Ahora la viene pasando Bastante bien Nikov Incluso tiene un par de aldeanos más Incluso se va a Castillos Antes que su rival Pero ahora se le arma la cagada Igual ojo que Fyre Está perdiendo por acá Un montón de aldeanos también La puede llegar a terminar Perdiendo a todos Incluso Nikov con guerrillas Se la saca bastante bien De encima El tema es que ahora No tiene más guerrillas Ni tiene más economía Para sacarme guerrillas Y llegan un par de guerrillas Pero las que trae por acá Fyre son cada vez más Nano Vera Bienvenido Mi querido amigo Gracias por esa suscripción Esa suscripción Qué le estoy diciendo Cualquier cagada ya Ahí Las aldeanas están heridas Nikov tiene tres Cuidado Sube la torre Que tanto deseamos En el oro Tal vez sea un poco tarde Porque se le sigue viniendo La avalancha De porquerías De Fyre Que la están jugando Como si fuera bizantino A la partida Nikov tiene un par de aldeanos Que están contando Con una suerte bárbara Sube la torre Establo para Nikov Que no tiene ni cómo Esconder la Iniciativa que va a tomar Mientras tanto por acá Triple galería De tiro con arco El portugués Sigue en feudal Presionando La argentina Ahora está pasando mal Si llega a Castillo Si saca un par de jinetes Va a estar muy bien Igual ojo El tema es que No tiene oro Y con qué oro Va a sacar jinetes Tiene el mercado Sarraceno Lo cual es algo muy bueno Pero ni siquiera tiene el establo Nikov querido Una torre Fire sabe dónde apretar Fire sabe perfectamente bien Dónde apretar Dónde puede hacer daño La posición incómoda de Nikov Nikov que se defiende De una manera tremenda El tema es que ahora Lo voy a mufiar Porque esa aldeana Está que caduca Igual tiene una suerte Bárbara y sale a pelear La aldeanita No le va a dejar subir el establo Viene a tratar de subir el establo Ese establo tiene que subir Sube la torre ¿Qué hace el fire? Construye la torre Caballero Construye la torre Nikov está peleando Con los aldeanos Tienen nada más que Ni un aldeano de ventaja 20 unidades militares Contra 2 Llega la edad de Rojatillo Nikov saca un jinete Pero fire Mata una Ahora, ahora Fire, fire No Nikov Ahora es el momento En el que menos tiene que pelear Es el momento en el que más pelea El argentino 3 aldeano menos Venía siendo un campañón Nikov Está perdiendo mucho ahora Otro menos Y otro menos Amigos Le saca una ventaja Fíjense que de repente Le saca una ventaja tremenda De los aldeanos Por acá fire a Nikov Increíble amigos Increíble como De repente Le termina funcionando La ofensiva Parecía que Nikov Lo estaba evitando Perfectamente bien Hasta el último momento En el que caduca Miserablemente Ahora saca oro Esa torre Si no tiene la mejora Del más 2 No va a llegar A los aldeanos en el oro Va a llegar al otro torre Sí, pero no a los aldeanos En el oro Necesita hacer más 2 Fire pero todavía Está en la edad feudal Y no crece esa economía No crece esa economía Porque está abocado A la destrucción del enemigo Desde la edad de los feudos Y ahora se va a meter Un montón de guerrilla En donde le quepan Porque Nikov tiene un par de jinetes Hay que ver Es un muy buen número Y las mejoras de Nikov No son para nada buenas De hecho no tiene Ni un tipo de mejora En esos jinetes Así que Puede que Uy, la sigue pasando mal Nikov Nikov la sigue pasando Muy pero muy mal La presión que está haciendo Fire, increíble No para El brasilero Hostigador Escon más 1 Más 1 Defensa y ataque Los jinetes de Nikov Quedan muy chicos Por acá Nikov tiene que tratar De ser paciente Acumular Ahora mete un taller De maquinaria Como si tuviera economía Para meter una catapulta Un escorpión Es todo lo que Puede llegar a sacar Nikov Miren la economía de Nikov No tiene más de 50 De ningún tipo de recursos Va a ir con su presión De feudal Está haciendo la magia Está saliendo la magia Bastante bien Nikov tiene que gualear Con piedra Tampoco que tiene piedra Para andar gualeando demasiado 5 de piedra Cuesta cada de estos cuadritos Así que ahí llega Hasta un lindo número De piedra Y la torre va a ganar Este combate Y no hay madera Para Nikov Tiene 4 tianos en alimento Y 11 en oro Nada más Nikov Pero esos 11 en oro Son una mentira Ah no están acá Están acá atrás Hay que tener cuidado Con la ofensiva Por ese lado De parte del jugador De Brasil Y llega a darse la vuelta En algún momento Lo va a tener contra las cuerdas A Nikov Que ya deja que esa torre caiga No la necesita más Porque por acá Ya tiene otro oro Que le permite zafar Por lo menos momentáneamente Por lo menos por ahora El tema es que no tiene Más madera ni nada Nikov dice jeje Ah Nikov podría haberse ido jugando Nikov podría haberse ido jugando Esta partida Creo que podría haberse ido jugando Prefiere tirar el good game E intentarlo En otra 1 a 1 Para Fire Amigos Logra recuperarse Logra poner la partida En una equidad Que se va a terminar En la próxima Porque uno va a ganar Próxima y última partida 32 Arquero llegó a crear Fire 15 Guerrilleros fue lo máximo Que creó Nikov Por aquí vamos a ver Las estadísticas Que nos dicen Felicitaciones por los dos Kelvin Juan Los dos Kelvin Gracias Gerber Nasconi No podía venir otro término Viniendo del profe Gracias amigo 500 pesos Cochete La rejugaste hermano Cuando vengas para acá Te invito un asadito Viejo Gracias por ese lingazo Y por estar siempre presente Por este lado Dándose una vuelta Mi querido Gerber Nasconi 49 Barra 42 El KD fue favorable Incluso para Nikov Económicamente La pasó bastante mal Pero todavía no estaba Ni cerca De los Castillos Fire Podría haberla Sigo jugando No le importó Demasiado a Nikov La partida Creo O no se sintió Lo suficientemente Cómodo Para seguir adelante Algo que normalmente Sucede con nuestro Queridísimo Nikov Vamos a pasar A la siguiente partida Amigos Última partida Y nos vamos a ver Directamente Los trailers de R3 Y nos vamos a dormir Tempranito Rubengo y Cochea Bienvenido Amigo Gracias por esa suscripción Lo vamos a tener ahora En otro Arabiaso Nikov Con A ver Esperen que voy a tener Que conectar el juego Nuevamente Porque se ha salido A ver Conectamos No explota No explota Bueno Muy bien Me gusta Me gusta Arabiaso Desértico Por aquí Por lo tanto Voy a dejar El color azul Para Fire En esta ocasión Porque el amarillo Pasa bastante Desapercibido Por este lado Así que bueno Sí amigos Tenemos a Fire Que ahora juega Con los Zarracenos Dice Ah Nikov Zarracenos Buena idea ¿Por qué no usarlos? Si saca Zarracenos Nikov Va con chinos Su mejor Sibi Tal vez Por lo menos Nikov con los chinos Siempre La mueve y la rompe Toda Arranca con Tres aldeanos más Con menos 200 maderas Menos 50 alimento O es al revés No Menos 200 madera Menos 200 alimento Menos 50 madera Creo que es Así que ahí está Chinos Para él Centro urbano Con doble línea De visión Centro urbano Que genera Más población Más capacidad De población Fíjese que Nikov Va a hacer el start Sin meter ni una sola casa Ahora va a meter la casa Un poquito más adelante Mientras que Fire Siendo Zarraceno Mete las dos casitas Las cosas de la manera tradicional Se da una cebra Saca una cebra Por acá de la galera Ojo Puede llegar a jugar scouts Por lo menos eso parece indicar Que es el urelo Los ciervos tan temprano Cebras en este caso Es un desierto Y elefante y rinoceronte En el mismo lugar Hacia atrás para Nikov Unos elefantes y rinoceronte Realmente muy buenos Pero ahora si se fijan En este orito Y esta pedra Mamita querida Te la debo Te la regalo Bienvenido Misael Álvarez Gracias por esa suscripción Amigo Así que ahí tenemos El oro horrible de Nikov Las piedras también Mapas muy descubiertos Maderas escasas Sola esta cómoda Esta ya está bastante lejos Del TCE Mientras que por aquí Fire Tiene una madera Hacia adelante Ahí analizo el mapa Esperen que se me está Filtrando el sonido Del otro juego Ahí está Bien Y tenemos oro hacia atrás Ese oro está bueno Esa fruta no está tan buena Pero no importa Principalmente el oro Está bien Está perfecto A Nikov le toca un oro Detestable Así que Si vamos a comparar mapas Vamos a poder llegar A la conclusión De que el de Fire Es mucho mejor Vamos a ver Que estrategia plantean Los dos tienen buenos arqueros Los dos tienen buena caballería Los buenos camellos También están Obviamente para el sarraceno Van a ser mejor Para el sarraceno Los arqueros También van a ser mejores Al menos hacen daño Contra edificios Los del chino no Aunque para el chino Sale más barato Desarrollar todas las tecnologías Aunque el sarraceno Puede llegar a querer comprar Y vender cosas en el mercado Vamos a ver que tal sale Gracias ya la arabucana Todo bien amiga El manquete Aparece por acá Felicitando Que grande manquito Qué gusto tenerte por acá Mi viejo Gracias por estar Te mando un abrazo enorme amigo ¿Cómo va? Se viene el baby ya ¿no? ¿Banquete? Estás a punto De debutar como papi Felicitando Miraste el partido de la selección Por eso prendí más tarde Alexis Miré el partido No se nos da la victoria Che Empate tras empate Tras empate Qué mala suerte Qué golazo Que clavó Messi De tiro libre Una locura Bienvenido El rey Lefant Gracias por esa suscripción Pero no iba ganando Nikok Digo Tenía oro y madera Protegido Sí Jimbo Pero Nikok tiró el GG Viste como Nikok Que por ahí tira esa magia Y se retira Felicitaciones por los dos Cajuancete Que se arme la cagada Che que venga ese trencito Que se arme la cagada Nomás Gracias Manquete Nos vamos a vender mucho humo Con el trencito Que al directo no le queda mucho ¿Qué traigo esto? Un par de trailers Y me voy a cenar Y a dormir Mañana me tengo que levantar Remit temprano Para seguir haciendo la chamba En el campo Gracias Manquete Por ese lingazo Por ese aporte Por estar por aquí presente Qué grande amigo manco Qué honor viejo Bueno Sanjón del Chacal Dice El Age es un juego Que te estresa mucho al jugar Pero cada vez que veo Un castigo del Juan Perotti Me vuelven las ganas De jugar al Age Grande broso Gracias Sanjón Si después te enojás No me eché la culpa a mí No va a ser cosa Que me venga a reclamar Che me hiciste de ganas De jugar Me fue pa'l culo Me calenté Rompí el teclado Me debés uno No, no, no Rompe parte pinche Apaga Quedó una historia Tenemos a Fire Dando vuelta por acá Vamos a ver Qué tiene Nico Vicio por acá Le ve la fruta Y ya se entusiasma Pegar la vuelta Y le voy a ir a avisar A mis aldeanos Que hagan un cuartel Bueno, mientras tanto Nicop se está llevando Las hebras por aquí Va a poner un cuartel Por adelante Quien va a jugar Parece ser milicia Va a ser Nicop Por lo menos el cuartel Sube demasiado más antes Que la edad de los feudos Por lo tanto deducimos Que va a salir Con un par de milicias Tal vez Al subirlo más tarde Sea nombre de arma Más arquero Sería bueno, eh Sería muy lindo ver Desempeño agresivísimo De feudal De parte de Nicop Como para devolverle El favor a Fire, ¿no? Sería muy bueno Juan Setti Manco Cuando nos regalan Un castigo juntos Dice Juan G Cuando sea Cuando quiera Estamos siempre Firme para servir Por acá con el Manco Así que Estaría bueno, eh Estaría bueno Podemos charlarlo después Manquito Fuera de cámara Algo hay para hacer Seguramente A mí si me pasó La final de la Yolo Hubiera estado Ideal para hacerlo juntos Creo Pero bueno Algo de la visible Que el trencito No caduque Que no trencite El Que no trencite El caduque Bueno Gracias por ese linkazo Mi amigo Estoy medio confundido Esto me hace confundirme No se fijen Edad feudal Para ambos jugadores Fire Podemos decir Houser Pero no realmente Sino que se va a la edad De los fuegos Con 19 aldeanos Agrega segundo Campamento de madera Todo parece indicar Que el jugador de Brasil Va a jugar scout Digo todo parece indicar Pero no pongan las manos En el fuego Porque hace un ratito Todo parece indicar Y terminamos jugando De la manera más extraña posible Sale con milicias Nikop Con dos aldeanos En el oro Parece indicar Hombre de arma Sí Vamos a ver si los Si los coloca o no Mete un tercer arquero Un tercer aldeano en el oro Va a jugar arquero luego Si no No sé Ahí tenemos a Nikop Garroteándose la palma De la mano Con los Milicianos Ahí está Avanza por aquí Establo entonces Para Fire Definitivamente Va a jugar scouts Mientras que Nikop Se va hacia adelante Vamos a ver Que construye por aquí Tenemos un solo campamento Madera para Nikop Apila un montón de aldeanos Ahí Sigue galería de los fuegos Sube galería de tiro Con arco Pero no agrega Aldeanos en el oro Mete hombre de arma Vamos a ver Que decide hacer Muy probablemente Termine queriendo Meter No A doble galería Realmente no creo Que sea No le da la madera Por ahora Vamos a jugar con arquero Sencillamente Eh Juan Cuando juegas también Te estresas Dice Trato de no Pero a veces sí Depende Normalmente Me lo tomo a chiste A juego Pero Siempre está ese punto En el que uno dice Voy a jugar para relajarme Y cuando querés acordar Te pusiste a tryhardear Sin querer Y te ponés de loco Que se yo A mi me duele mucho Que no me funcionan las manos Realmente Eso es lo que me duele Digo Ay quisiera hacer tantas cosas Y no me salen Porque uno sabe Lo que tiene que hacer Imaginate Que venimos castiándose Una banda Por acá con el manco Lo veo rankear al manco Y reniega una banda también Sabés que tenés que hacer Porque te sale todo Como el Kugula Es muy difícil este juego Muy difícil Es muy difícil Posta eh No me joda No me joda Es muy muy difícil Estaba viendo ayer En el directo de Nacho Y Nicopte Llegó a tener Un APM De 264 O sea 264 acciones Por minuto Yo creo que no llego A 50 acciones Por minuto Es un juego Que Que requiere Tener Magia ¿No? Y bueno Por este lado Una bunda eso Ahí tenemos Unos scoutitos De Fire Dándole vuelta a la casa De Nico Porque se igualía Agrega granja Granja Que para el chino Tiene más alimento Agrega por este lado De la herrería Nico Que va a querer usar Los arqueros Con el más uno Una flecha un poquito Más afiliada Llega solo la fruta Los hombres de arma Le quieren tomar el bolino Ahora va a tener que escapar En este lugar Fire Porque llegan los arqueros De buen combo Hombre de arma Más arquero Más lancero Para evitar los scoutitos Por este lado Que tiene Fire Agrega la herrería Fire Tiene la galería Tiene con arco Saca alguna que otra guerrilla Pero tiene que jugar Un papel meramente defensivo Mientras intenta hacer daño Por este lado Tiene capacidad de hacerlo Tiene la oportunidad Para hacerlo Pero Nico Escapa Directamente No comete ni un error No pierde ni un aldeano Por este lado Lo mismo para Fire Escapa No comete ni un error No pierde ni un aldeano En Nico Cada vez Fire Lleva un 1 a 0 Le ha matado En el aldeano Nico ¿Qué significa Relajarse cuando juega? Dice lo patito Yo no me puedo relajar Cuando juego Trato de jugar relajado Que es otra cosa Do el patito Podría darse un triangular Entre Manco y el Loco O hay mucha diferencia A Rated El Loco es el mejor De los tres El Loco es el mejor De los tres Nosotros con el Manco Andamos bastante parejo El Loco sí creo que 1500 1600 No sé El Loco juega muy lindo Sería muy bueno Que nos carré de último El Loco ¿No? ¿Por qué no hacerlo? No nos funcionan Las manos ni el cerebro Dice que me guiante Bueno a veces pasa también Que uno se buguea La toma de decisiones Ahí empieza a entrar En crisis En conflicto Terminás haciendo Cualquier cagada Ahí está Esa Matanza Si se pudo ver Nikov acaba de matarle Dos scouts A Fire Y los hombres de arma Mataron a los aldeanos ¿Por qué hace Fire Con los aldeanos por acá? ¿Qué clase de locura Está haciendo este muchacho? Regala a un aldeano Dos aldeanos también Porque Nikov Le ha matado dos aldeanos Escapa ahora Nikov Con un triángulo de ejército Los hombres de arma Que van protegiendo A los arqueros De los guerrilleros Los guerrilleros Van a sufrir Algún que otro espadazo De los hombres de arma Los arqueros por acá Pueden llegar a acribillar A sus scouts Que están bastante Mal heridos Con muy poca vida Nikov Agrega Establo Ahora bueno Están jugando A De todo un poco Nikov Que va a tener que jugar Su primera partida De la Red Bull Oro 4 Contra Daud Amigos En el grupo A Así que lo vamos a estar viendo Este fin de semana Está jugando muchísimo Nikov Y está jugando muchísimo En todo sentido No solo porque Le está metiendo mucho Y no porque También está jugando Muy pero muy bien A ver acá Llegan los más arqueros Todavía De parte de Nikov Nadie tiene pinta De que esté haciendo Economía como para irse A la edad de los castillos Y vamos a mirar El marcador económico Por acá Vemos que Nikov Está un poquito más holgado Pero ahora Por más que tenga El doble de granja Que es su rival Saliendo con establo Va a gastar el alimento En scouts Subo una segunda galería Tiro con arco Una locura Nikov va a proponer Una agresividad de feudal Bastante letal O al menos Tal vez sea lo que espera Al sacar tanta cantidad De Bueno Para Bayer también Mete edificaciones militares A lo loco Tiene el establo Y ahora agrega la segunda galería Los dos están haciendo Exactamente lo mismo Nikov cuenta con una ventaja De aldeanos Realmente increíble ¿Por qué? Dos minutos Ocho segundos De Teseidle Para Bayer No me preguntan amigos Pero se acaba de suicidar Solo dejando el centro urbano Inactivo tantísimo tiempo Amigos Dos minutos Son cuatro aldeanos Dos minutos Son cuatro aldeanos y medio Realmente Nikov Solo un aldeano de Bayer Y siendo chino Lo cual Hace que tengas El Teseidle al principio Obligatoriamente Un par de segundos Acaba de perder un aldeano Por acá Bayer en la madera Nikov va a buscar La otra madera Muy bien Nikov Ojo con la guerrilla Pero también hay scouts Por este lado Scouts que ya no le quedan a fire O por lo menos si le quedan Van a tratar de contragolpear En lugar de quedarse por acá Dar una mano Complicado Realmente muy complicado Bienvenido Antonio23 Gracias por esa suscripción amigo Acaba de caer uno de los hombres De armas de Nikov Viene con los arqueros Y le da vuelta la madera Puede llegar a estar muy bien Tiene los scouts Para tanquear por acá Contra los guerrilleros Tiene que sacar un lancero En este momento El jugador de Brasil Si no saca un guerrillero Es un lancero La va a armar Mirá fíjate Nikov Sabe que los scouts Están heridos Le pelea con los aldeanos Bueno 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 Listo 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 rico A ver a ver Saldiano guerrero Mirá Uh listo Le va a matar primero uno Le mata luego otro G dice fire Che caga rindiendo Fire Que partida desastrosa De parte del brasileiro Amigos Dos a uno Para Nikov Y listo Esto ha sido todo amigos Una mentira Una partida más corta Que la otra Se cagaron un rata palo De feudal Y tiraron el queje Listo Se juegan así Las rankeadas Ahí tenés un claro ejemplo De jugar relajado La partida La encaran Ven si va Va Y si no Listo No la traijardean Como en torneos En torneos Si después de seguir remando Se sigue remando Diecinueve Quince siete El KD A favor de Nikov Muy buena partida Del argentino Mucha presión Mucha agresividad Desde feudal Devolvió el favor Y se lleva la serie Dos a uno Amigos Esto ha sido todo De leyes que tengo Para compartirles Quería venir nada más Un ratito Inchar las pelotas Por acá Ahora les voy a mostrar Un par de trailers Que salieron En el E3 Así que vamos a ver Los juegos que se vienen Si ustedes gustan Quedarse a compartir por acá Son diez minutos Nada más De trailer Y listo Y me voy amigos Creo que ya está A ver Vamos a ver un poquito Vamos a entrar En otro En otro mambo Un ratito Tenemos un par de trailers Y nos vamos a dormir Gracias por estar por ahora A los que nada más Querían venir a ver el Age Te mando un abrazo enorme Pero ahora les voy a compartir Un par de jueguitos Que creo que tal vez Puedan llegar a gustar Bastante Para quien Este interesado en el mundo Del gaming Y de los juegos en general Tenemos por acá Este que es el Avatar Hay muchos juegos de película Lo que he estado viendo Que salen todo el rato Juegos de películas Bastantes Ayer vimos el de Pirata del Caribe El de Sea of Stiff Está muy bueno Así que bueno Ahí tenemos uno de Avatar De la película Bienvenido Mauricio Amador Gracias por su suscripción Amigos Fíjense Este es el jueguito de Avatar Es para mayores de 16 Si hay un niño acá Por favor retírese ¿Estamos? A mí me vuelve loco Lo que estoy viendo En los trailers Sean gameplay O cinemáticas No sé Pero los gráficos Que van a manejar Los juegos nuevos Es una cosa De locos Amigos Mirá Oh sí Cuñeco azul Un juego bastante falopa Así Como la película Avatar sí Juego de Avatar Amigos Yo creo que va a ser Un viaje No creo que lo juegue Pero Creo que va a ser Un viaje enorme Es hermoso El trailer Qué mentira Acabo de llegar diciendo Tarda amigo Estamos viendo trailers Ahora ya terminó Lo Ese scout Está tremendo Ni el mermelada este sale con mermelada sí sí definitivamente sí está bien flashero el juego mirá esa medusa que hay ahí no, zafa la mano de ahí muñeco ahí se arma la recagada están en imperial los otros muchachos mirá este cómo está armadura de cuero tiene el muchachito nomás te echo tira tiene el arquito de feudal el muchacho claro y el otro viene con artillero no me hicieron tira el tío química o balística ahí tenés fronteras de pandora tremendo amigos está buenísimo está buenísimo bien bien flashero los gráficos que tienen definitivamente agradecido haber nacido en la edad de oro del gaming unos gráficos están manejando los juegos nuevos una cosa increíble está bueno juego se ve bueno es una aventura o no creo que hace falta haga falta mucho multiplayer creo que aunque sea una buena aventura va a estar bueno este es el guardians of the galaxy si amigos de squar enix este salió el día de ash anteayer creo que hizo la presentación de squar enix fíjense parece que está bastante interesante es un kipchak alto kipchak volador esto es bastante raro también si viene viene tirando facho acá a la gente de marvel guardianes de la galaxia guardianes de la galaxia ese zorro es un personajazo tremendo bienvenido rodrigo gracias por esta suscripción amigo esos bichos parecen los de half-life no sé si se acuerdan la porquería de half-life que te hacían cagar todo y no se saque los pantalones este ya es bastante flasheros también este si sale con dos mermeladas un zorrito con chaleco tenés una cosa increíble ese tiene un virtual reality permanentemente en la casa yo lo compraría nada más por el zorro ese estos de mármol están bien locos chupame el tentáculo le dijo si muy flasheros muy muy flasheros no sé si me lo compro ni en pedo hablando de trailer viste los trailers de he-man y la serie de cuphead no me diga que van a ser una serie de cuphead porque te la busco ya mismo aguantame que te ponga un par de trailer más y te busco el jueguito cuphead una serie me muero ese juego casi me hace agarrar si me falta pelo por culpa de ese juego este es venom este tiene buena pinta también para quienes gusten de los juegos de de acción y un toque medio oscuro así lo que si este trailer si me parece bastante cinemático no me parece tan gameplay si se llega a ver así ya bueno definitivamente estamos en el futuro amigos pero no no creo tan totalmente demente los guionistas de los juegos es una especie de octopus igual este es para play no vi el trailer nomas de guardianes de la galaxia paulete ah esto es un muñeco que lo están filmando con una camarita ese trailer de la peli ah ese trailer de la peli con razón bueno dejame verlo igual ahora y esto cuando sale pero lo presentaron en el E3 como va a matar pobre criatura no sabía que sony hacía pelis quítale la mermelada acá encontré lo de Cuphead amigo ahí te muestro vino con razón yo digo mira que juego raro está re duro ese bicho está durazo permítame que haga un paréntesis acá que quiero mostrar lo que me comentaba el amigo que va a salir en Netflix probablemente me rompan el orto con el copyright pero quiero ver esto la serie de Cuphead se viene tremendo a ver ¿le estresará tanto verlo como jugarlo esto? no sé si alguno juego Cuphead esto es de un jueguito muy difícil me parece que va a salir una serie ahora ¿serio película es esto? no me acuerdo no me acuerdo que me había dicho ah Jimbo que un teléfono que ando tremendo bueno por lo menos un dibujito ah eso nomás te la dejan ahí como que The Cuphead Show sospechoso bueno bueno acá tenemos un trailer también que no sé si es de película o de juego yo lo encontré en el E3 y digo bueno vamos a ver The Marvel Avengers en realidad es una expansión creo esto War for Wakanda a ver y el último que tengo es el de Jurassic que está mortal ese también te hace comer un viaje pero esto es un juego no me jodan boludo es un juego definitivamente ahora estamos ante un juego se ha hecho una roca ese shotelai ahí busco el trailer de He-Man amigo Jimbo pará que quiero mostrar los jueguitos yo creo que los requisitos para estos juegos deben ser bastante picantes al menos si reflejan la realidad de estos trailers creo que se requiere una linda maquinita para tirar ahora que les guste el juego de peleita a los de Marvel no fallan normalmente van como piña como ha evolucionado el Age esas unidades están rotas en cualquier momento empiezan a meter esa clase de unidades en el Age no les extraño para nada tampoco tanto tiene que salir el DE del Mythology eso puede llegar a explotar por completo de hecho creo que habían dejado un poquito la brecha como para meterlo para el año que viene supuestamente pero no lo habíamos hablado en el podcast con Abraxas y Crowe este está mortal no sé qué flauta hay que hacer pero tiene una pinta yo me meto al mundo de Jurassic Park y no vuelvo forgot the lessons we abused our power we played with genetics like like it was a toy come la lechuga we weren't careful and now ah here we are this is a very different world está mortal es un viaje se me hace que va a estar bueno yo se lo voy a comprar a mi hija para que lo juegue el trailer de He-Man querés que busque a ver qué onda eso a ver yo te lo busco enseguida He-Man trailer ah mirá hace cuatro días es nuevo esto esto es un meme esto es un meme esto es un meme ah pues está en inglés no me jodás a ver si lo encuentro en español esto tiene que estar en español déjame ver amos del universo aquí está si esto no está en español cada tanto intentas apoderarte de este castillo pero nunca lo conseguirás esqueleto llama a tu campeón y acá van a salir más memes 40 años oro puro yo tengo el poder que musiquita tremendo ya fue todo vamos que bueno no sabía que iba a salir esta magia qué buena onda la primera vez que Netflix hace algo bien espero no la caguen estos culiados ah muy buen trailer loco muy bueno realmente Age of Trailer Definitive Edition decía mi amigo Alba por ahí bueno amigos quería compartirle un par de esos trailers nomás mañana voy a mañana creo que hace la presentación Nintendo si no me equivoco así que probablemente hago un directito y después nos chusmemos algo de de los vicios de ahora me voy a meter un ratito al Discord si quieren juntarnos a charlar un rato la seguimos por ahí ahora me voy y y mañana voy a ver si hacemos algo de la Visible Cup así que mañana prometo un poquito más de Age of Empires ya se empiezan a venir los lindos de la ronda 3 de la Visible Cup por ahora esto ha sido todo mis amigos en un ratito les aviso si me reventaron el video por el copyright o no y después vemos cómo seguimos gracias por todo amigos nos vemos en breve gracias hasta luego están tirando las frases del banonero son culiados cómo los quiero manga buena noche amigos pasenla lindo hasta luego chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!